OMEGA El dueño del flow ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas OMEGA El dueño del flow El fuerte Pa' mí la vida no tiene sentido si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado, yo vivo desesperado, obsesionado contigo Un sueño feo, yo me hice ayer En el que tú me estabas, linda mujer Yo estoy solo, tú estás solo, dando vueltas a mi cómodo Sé que muchos te quieren robar, pero a los mayas no le pueden llegar Sigo lejos, yo voy lejos, le campeo, soy complejo Te sigo buscando ¿Dónde será que tú estás? ¿Dónde será que tú estás? ¿Dónde será que tú estás? ¿Díjey Ricky? No, lo hicimos de nuevo ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido si te vas Dile, dile ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? 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 ¿Qué tengo 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 que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Para mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Yo estoy solo, tú estás solo Dando vueltas a mi cómodo Sé que muchos te quieren robar Pero a los míos no les pueden llegar Sigo lejos, yo voy lejos Le campeo, soy complejo Te sigo buscando ¿En dónde será que tú estás? Mira que tú estás conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!